Otra cosa que les quiero decir es que hoy voy a hacer una receta de República Dominicana. Como les dije el lunes, quería hacerlo en agradecimiento a todas las cosas lindas que me hicieron por allá por República Dominicana, todo el cariño que me mostraron, todo lo lindo que pasamos juntos allí en honor a ellos. Yo, como les dije en el programa anterior, una muchacha me dio la receta del arroz con gandul, el moro de coco con gandul. Que hasta yo estaba confundida porque yo pensaba que llevaba coco, pero bueno, después ella me explicó que era que se hacía con leche de coco. Me imagino que también, como todas las recetas, hay varias variantes de cómo se hace, de los ingredientes que le echan, porque ustedes saben que siempre les digo que eso sí tiene la cocina, que ustedes ponen y quitan lo que les guste, se lo quitan y lo que no les guste, se lo quitan y lo que les gusta, pues se lo ponen. Entonces, yo me voy a guiar más o menos por la receta que ella me dio y, como les digo, en honor a ella, vamos a hacer este arroz con gandul dominicano. También me ha dicho que en Puerto Rico también hacen arroz con gandul muy rico, pero bueno, yo lo voy a hacer hoy lo más que puedo, pegado al estilo dominicano. Bueno, esto que tengo aquí es gandul con coco. Pueden encontrar las laticas de leche de coco sola, bueno, que ustedes saben, de hecho, que siempre las uso para el flan y también las pueden encontrar con gandul. Y yo las compré con gandul porque ella sí me lo había recomendado. Ella me dijo allá que no se le echaba cebolla, pero yo le voy a echar cebolla. Voy a usar cebolla, ají, pimiento, apio. Voy a echarle un poquito de cilantro, que ustedes saben que yo no soy fan de cilantro, pero ella me dijo, cari, lo lleva. Bueno, pues yo se lo voy a echar. Ajo, y esto es un ají que se llama cubanela, que después se los voy a enseñar para cuando lo vean en el presidente donde yo lo compré, como ya está aquí picadito, para que ustedes puedan saber cuál es, porque de hecho yo ni sabía y le había pasado una pila de veces por delante a ese ají. Vamos a usar orégano. Esto es una cucharada de consomé de pollo, que también pueden usar o una cucharada de consomé de pollo o caldo de pollo, si lo tienen hecho, o una pastillita, que fue lo que ella me dijo que hacían allá. El aceite de oliva, puré de tomate, sal, esto es agua para el arroz y el arroz. Que lo voy a hacer sin lavarlo, como ella me dijo. Esto es un arroz asmín, es el que voy a utilizar y lo voy a echar sin lavarlo, porque ella me dijo que ellos lo hacen así sin lavarlo. Y yo lo quiero hacer lo más parecido a ellos y así lo voy a hacer. Entonces, lo que yo voy preparando aquí, voy encendiendo el fogón y preparando el sofrito y todo, vamos a ir a video de presidente para que puedan ver donde compré todos estos productos, que allí mismo chicos los pueden encontrar. Hola, mi gente, ¿saben dónde estoy? En el presidente, donde tu dinero, tú sabes que es donde más te subdefecto, donde más vas a ahorrar, donde puedes encontrar cualquier producto que necesites, es en el presidente. Y por eso estoy aquí. Hoy los voy a sorprender, voy a hacer una receta o por lo menos tratar de hacer una receta dominicana en honor a todo lo bueno que me hicieron pasar allá en República Dominicana. Y como yo fui a hacer allá mi agiaco, pues voy a hacer aquí un arroz dominicano con coco. Miren, quiero que vean este detalle de estas latigas de gandul, que ya vienen con leche de coco y todo. Yo no conocía este detalle y no sé si muchos de ustedes lo conocerán. Yo, por supuesto que se los estoy mostrando aquí. Lo pueden encontrar aquí en Presidente, baratísimo. Bueno, y vamos a hacer un arroz con gandul hoy y coco. Miren ahí, esto está espectacular. Y pueden obtenerlo aquí, igual que, bueno, el arroz lo voy a hacer con arroz de grano largo, porque es con el arroz que mejor, porque no es para que quede un arroz empegostado. Y entonces preferí comprar este arroz de grano largo. Apio, lleva apio, que aquí también lo pueden encontrar en Presidente. Bueno, al final ustedes saben que yo todo vengo a buscarlo aquí a Presidente, porque aquí es donde más resultado me da. El cilantro, aquí lo vine a buscar también. No soy mi amiga de él, pero siempre que aquí y siempre que lo necesito, lo busco aquí. Voy a usar también el aceite de oliva, que le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. No lo voy a hacer con mantequilla y de puerco, porque donde me dieron la receta, me dijeron aceite de oliva, puré de tomate, y obvio que a la vez que me digan puré de tomate, aceite, lo que sea demandado, donde lo puedo mejor venir a buscar, es aquí, porque sé que es donde más resultado me va a dar. Aquí busqué también los pimientos. Y bueno, pues nada, hoy vamos a hacer un arroz dominicano. Como le dicen ellos, un arroz moro con gandulo y coco. Y vamos a ver cómo me queda. Si quieren hacerlo, síganme, que ustedes saben que aquí pueden encontrar todas las cosas que ustedes necesiten para hacer cualquier receta. La pueden encontrar aquí y a un precio espectacular. Así que mi gente, pues nada, los espero a punto de caramelo y primero pasen por presidente para que puedan hacer la receta satisfactoria y económicamente. Señor, que hay fila, ¿qué desean? ¡Rico! Señora, ¿usted cree en el amor a primera vista? Bueno, claro. Yo no creía, pero es que están perfectos. Vamos ricos. ¿Aquí? No, 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 señora. Un rico, un cigarrillo rico. Ah, a eso te referías. Claro, claro. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los estudios. Llamada Real. Descarga la aplicación de Llamada Real. Es sencillo, la bajas. Todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu mente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamadas, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es Llamada Real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada Real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana paso por presidente y me llevo esta cerveza. La cerveza Bro. A mi jevito le encanta. Y espero que si la pruebes te va a gustar. Aquí la tienes cerquita, la tienes a mano. Y un sabor espectacular. ¡Cantagulón! ¡Café, el mío! ¡Vamos! ¡Cafecito el mío! ¡Sin que me desespero! ¡Si me falta en la mañana juro que me muero! ¡Café, el mío! ¡Café, el mío! ¡Café, el mío! ¡Café, el mío! ¡Qué swing tiene este! ¡Cafecito el mío! ¡Es lo que yo quiero! ¡Con su aroma bien cubano! ¡Qué swing tiene este café! ¡Presidente Supermarket! Ají verde, dos libras, un dólar. La siempre rica y deliciosa papaya, dos libras por un dólar. Boniato cubano, tres libras por un dólar. Omnijón papel de baño, dos arroyos, dos noventa y ocho. El rico pilón, café expreso, uno noventa y ocho. Aceite de oliva, sunflower, dos litros, cinco noventa y ocho. Músulo de pollo con hueso fresco, cincuenta y ocho centavos la libra. Costilla de cerdo fresca, uno noventa y ocho la libra. ¡Qué va! No puedo con la pierna de esta. Pierna de cerdo fresca, noventa y ocho centavos la libra. ¡Presidente Supermarket! Pues entonces, ya tengo mi cazuelita puesta. Si se fijaron, estoy de estreno. Estoy de estreno con esta cazuelita que está escopeta. Lo voy a hacer con aceite de oliva. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Ya les dije que voy a tratar de hacerlo lo más semejante al arroz dominicano. Allá yo lo comí y la verdad que estaba riquísimo. Todas las comidas de allá me encantan. Todas, todas, todas las comidas. El trato que te dan, cómo son con las personas. El día que fui a montar el catamarán ese. Todo, la verdad que lo disfrutamos al máximo. Tengo que agradecerle mucho a Eduardo, el de Gol Trave. Que la verdad, que me hizo pasar unas vacaciones estupendas. Vamos a echar el ajo. Vamos a ir haciendo el sofrito con el ajo. Ese vieja a Punta Cana, mi gente, la verdad que se los recomiendo. Porque, oígame, se pasa tan rico, tan rico. Y qué decirles, como ya les cuento, de las comidas, de todo, de todo. Las comidas espectaculares. Tomé una cantidad de piña colada. ¿Qué pa' qué? Aquí le eché el ají. Ahora le estoy echando la cebolla. Ella me dijo que por lo regular ya lo hacían con sin cebolla. Tomé una cantidad de piña colada. Bueno, de hecho, el día que fui al cabaret, me pasé los traguitos de piña colada. Es una lástima que después de ese video no lo pudieron ver. Porque ustedes saben que YouTube se pone como picones. Y resulta ser que como que no se pudo ver, como que lo censuraron en muchos países. Y de hecho, aquí en Estados Unidos lo vieron. Vamos a echarle ahora el apio. De hecho, aquí en Estados Unidos, después que yo llegué aquí, aquí no se pudo ver. Allá en República Dominicana lo podía ver, pero aquí no. No sé qué habrá pasado. Porque por lo regular, eso nunca me había sucedido. Cuando a ellos no les conviene algo que uno puso en un video, ellos no te lo dejan monetizar. Y yo de hecho sabía que ese no lo iban a monetizar porque no estaba por la música que tenía. Pero nunca pensé que me lo iban a censurar en otros países. Ahora le vamos a agregar el culantro, el cilantro. Sí, ¿a quién le dice culantro? Cilantro. ¿Eh? Sí, niño. Yo voy a seguir cocinando. Obvio que yo voy a seguir cocinando. Lo mismo con culantro que con cilantro. Olvídate de eso. No, yo cogí tremenda nota con la piña colada. Tremenda nota, pero ahora no tengo ninguna nota. ¿Ah? No, sí, el que me censuraron no tenía nada que ver conmigo. Fue la grabación que yo le hice a mi gente en vivo. Mira que tú eres criticón, chico. ¿No? Mira que tú eres criticón. ¿A quién le dice culantro? Y si no, mi gente, que lo diga ahí, a ver. Ah, porque enseguida lo cogen por lo malo. Enseguidita. Ahora le voy a agregar un poquito de orégano. Fíjense que no lleva, me dijo ella, ni comino, ni sazón completo. Que eso es lo que extraño yo, de echarle eso, la verdad. Porque ustedes saben que yo, esos polvitos mágicos me encantan. Ay, como me critican, por Dios. Y yo, miren, fresca y feliz, porque ellos sufren con lo que yo... Yo los dejo. Ahora le voy a agregar el puré de tomate. Él me critica. Dice que yo cojo cuerda. Escuchen cómo habla bajito. Esto va a quedar escapado, mi gente. Ustedes verán qué rico va a quedar. Y facilito que es de hacer. Miren qué lindo se ve todo ese sofrito. Ahora le voy a agregar. Aquí eché dos laticas de... De gandul con la leche de coco. Porque me gusta que quede con bastante gandul. Ya les repito. Si no encuentran el gandul con la leche de coco, lo pueden hacer solos y compran la leche de coco adicional a la parte. Y se la agregan. Pero ustedes verán qué rico va a quedar. Yo lo hice en la casa y saben que le eché también un poquito... Pues piqué unos pedacitos de jordó. Mira, de jordó. De... De tocino. Y los freí. Y se lo eché. Y le da un sabor espectacular. Ahora le voy a agregar la cucharadita de... De consomé de pollo. Y aquí tengo una taza y media de agua. Que no se le puede echar mucha agua porque... Como ya el gandul viene con el agua de la leche, pues entonces hay que sumarle esa. Vean qué color más lindo coge. Coge un sabor... Un color espectacular. Y el sabor queda mandado y zumbado. Lo que le voy a echar es un poquito más de aceite. De aceite. Ay, niño, claro que esto es sal. Hola, mi amor. ¿Esto es sal o azúcar? No, esto es sal. Oye, menos mal que viniste a rescatarme. Ya vine, mi amor, a defenderte. Ay, mi hijita. Veo que te están tirando desde afuera, mi vida. Y lo que están haciendo es esperar a que esté para caerle arriba porque la vida es así. ¿Tú sabes qué pasa? Que a ellos el hambre les da por... Claro, porque están delirando, ¿me entiendes? Entonces están aburridos y no tienen nada que hacer y de afuera ya... Eso es con Libán, ¿eh? Eso es con Libán. Claro. Yo no lo conozco. Con el productor del piso. Así mismo. Porque el productor del techo últimamente está calladito. Calladito. ¡Ah! Cari, Cari, ¿qué estamos haciendo hoy? Oye, déjame decirte algo primero. ¿Tú sabes que el día de la pulpeta, el día que hice la pulpeta, tú te fuiste y no llegaste a verla. Aquello voló como cafunga. ¿Verdad? Voló. Pero el productor del techo se hizo el que no come carne. ¡Ah! No sé de cuándo será eso. Porque él es chileno, acuérdate. Sí, pero ¿desde cuándo no come carne? ¿Por qué? Porque el día que yo hice la carne guisada con papa, él se paró ahí en esa esquinita y acabó. Acabó. El día que hice el carnero, acabó. Pero parece, tú sabes que fue lo que pasó seguro, que ese día la mujer sí le cocinó. ¿Me entiendes? ¡Ah! Porque el pobre ese se pasa hambre y viene aquí a ver que se le pega. No, parece que en lo que yo estuve para allá, para Punta Cana, parece que se volvieron vegetarianos. Ese día la mujer tuvo la suerte, la dicha, de que la mujer le cocinara. ¡Ah! A ver, pero cuéntame, ¿qué estás haciendo hoy? Mira, estoy haciendo un arroz con gandul y coco. ¿Arroz con gandul? Eso me suena. Estilo... Estilo dominicano. ¡Ah! Por lo menos estoy tratando de hacerlo como me enseñaron a hacerlo los dominicanos. ¿Verdad? Que me dijiste el lunes que lo ibas a hacer, que te habían enseñado. ¡Ajá! Por lo menos estoy tratando de hacerlo como es. ¿Qué cosa es el gandule? Mira. El gandul. El gandul, mira. Es un frijol. Sí. Que se parece más o menos a cuál de nosotros lo podemos comparar. No, esto es como... como el piripuán. ¡Ah! Lo hay seco, este lo compré seco. Entonces no es un frijol, es como un vegetal. Es como un vegetal. Y eso lo consigues en presidente. ¡Claro! Pero si presidente tiene todo... Te voy a echar un poquito más de aceite. Mira, pero en presidente hay de todo, obvio. Mira para eso. ¿Por qué tú crees que voy a presidente? Señores, miren. Hice dos laticas y media de arroz. Le eché una taza y media de agua más la leche de coco, porque eso venía con leche de coco. ¡Oh! A ver, una taza y media de agua por cada lata de arroz. No, por las dos laticas y media de arroz, yo que eché. Ah, se le echa poquita agua. Sí. No, porque ya yo le eché. Mira, tú no ves el agua de... La leche de coco que trae el candel. Ah, ya, ya. El candel lo compré con... Lo venden. Ahora le vamos a bajar la candela. Ahora te explico, Lili. Sí, sí. Bueno, en lo que me explicas así, porque ya le explicas a todo, vámonos a un corte comercial. ¿Qué te parece? Ah, bueno, vamos a un corte comercial. Manda, manda tú que trae este el autor de la dueña. Señores, nos vamos a un corte comercial a averiguar si no se le puede decir culantro. ¿Qué me da? ¿Ah, sí? Señora, ¿usted cree en el amor a primera vista? Bueno, claro. Yo no creía, pero es que es tan perfecto. Vamos, rico. ¿A qué? No, 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 no. Señora, un rico, un cigarrillo rico. Ah, a eso te referías, claro, claro. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los tuyos. Llamada real. Descarga la aplicación de llamada real. Es sencillo, la bajas. Todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu gente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamada, también. Mensaje, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es llamada real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana paso por presidente y me llevo esta cerveza. La cerveza Bro. A mi jevito le encanta y espero que si la pruebas te va a gustar. Aquí la tienes cerquita, la tienes a mano. Y un sabor espectacular. Café, el mío. Café, el mío. ¡Vamos! Café, el mío. Sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café, el mío. Café. Café, el mío. Café. Café, el mío. Café. Que swing tiene este. Café, el mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Que swing tiene este café. Presidente Supermarket. Ají verde, dos libras, un dólar. La siempre rica y deliciosa papaya, dos libras por un dólar. Boniato cubano, tres libras por un dólar. Omnijón papel de baño, dos arroyos, dos noventa y ocho. El rico pilón café expreso, uno noventa y ocho. Aceite y oliva sunflower, dos litros, cinco noventa y ocho. Músculo de pollo con hueso fresco, cincuenta y ocho centavos la libra. Costilla de cerdo fresca, uno noventa y ocho la libra. ¿Qué va? No puedo con la pierna esta. Pierna de cerdo fresca, noventa y ocho centavos la libra. Presidente Supermarket. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, no te ríes. Venga, acá tú te venías así, corralas por España. Claro que sí, porque ahí ya venía. ¿A los gallegos qué ellos? España era con más estilo, tú sabes. ¡Ole, ole! Yo no veo a la bailarina española con ese remeneo. No, yo te enseño un video después. ¿Hay un paso que hacen así? ¿Ah, sí? Sí, mi vida, sí. Nosotros tenemos mucho de la cultura española. Yo sé. Cogimos y la acabamos, ¿me entiendes? La restregamos por el piso. Sí, no, igual que yo con el inglés, que acabo con él. Oye, Cari, en lo que eso está. Ustedes saben que este programa, además de enseñarles a ustedes a cocinar con las recetas de Cari y su sazón, es muy instructivo y aquí, durante el otro segmento, se provocó un pequeño debate entre el culantro y el cilantro, que Cari dijo que era lo mismo. Allá afuera, el Iván dijo que el culantro no existía. Ah, él me dijo que el culantro no existía. No, 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 tú me dijiste que me equivoqué. En vez de decir cilantro, dije culantro. Es verdad. Y, señores, sí existe el culantro. Ah, pero tú lo dudaste. Sí, no, porque yo lo había escuchado y yo dije, voy, yo como soy cotilla de Google, enseguida fui a Google. Ah, y googleaste. Ustedes lo pueden hacer también en su casa. Dice aquí que hay diferencias entre el culantro y el cilantro, hay diferencias. Pero existe el culantro. Sí existe, pero no son lo mismo. No. Mi director le va a mostrar primero una foto del cilantro, que es el que más nosotros hemos visto. Ajá. Y luego le va a mostrar una foto del culantro, que es el que yo creo que no hemos visto mucho y se parecen mucho a los nombres, pero no son lo mismo, vuelvo y repito. Y dice, despejemos todas las dudas, el cilantro y el culantro no son lo mismo. Vamos a mostrar sus diferencias. Son plantas con bastantes diferencias entre sí, tanto en la apariencia de sus hojas como en sus cuidados y zonas de cultivo. O sea, que son hasta totalmente diferentes. Pero existen. Existen, existen, claro. Dice, una de las principales diferencias entre el culantro y el cilantro es su apariencia, como ya vieron en las fotos. Mientras el cilantro es una planta anual que tiene tallos largos y erectos, con hojas compuestas y florece en primavera, el culantro es una planta perenne que está formada por hojas alargadas y dentadas, tipo sierra desde su base y florece solamente en verano. Entonces, ¿cuál es el que está erecto? El erecto. ¿El culantro o el cilantro? No, porque ya esa parte me preocupó. Espérate que esto se puso bueno. Ya esa parte me preocupó ya. Ah, sí, yo también dije, bueno. Porque a lo mejor, Iván, el productor del piso, como usted no estaba tan erecto, entonces... Ah, bueno. Él no sabía que era culantro o era cilantro. El cilantro es una planta con hojas erectas. Ah. Que se componen... Por eso a él le gusta el cilantro. Y se dan en primavera. Por eso a él le gusta el cilantro. Y se dan en primavera. Mientras que el culantro son hojas alargadas y es una planta que se da en verano. Ya, señores. Pero existen las dos, pero no son lo mismo. Ya, obvio. Y ahora tienen que seguir leyendo. No los voy a leer porque es una cosa así. No, claro, que googleé en ellos. Tienen muchas más diferencias. Pero lo invito. Ve, que este programa te enseña, señores. Sí, muchacha. Te enseña hasta de condimento. Claro. No, es que no es... Ya sabes que no es lo mismo, Santiago decompontela, decompontela con Santiago como puedes. Hablando de eso, estuve ahí en Santiago de Compostela. Ah, sí. Qué belleza, qué lindo. Ver a los peregrinos como hacen el camino de Santiago, que es bastante largo. Estuve ahí en la catedral. Es una ciudad espectacular. Bueno, mi vida, pero yo te voy a decir que yo estuve en la República Dominicana y también no será como España, pero tiene lo suyo. Súper. A mí me encanta la República Dominicana. La disfruté. Fui para el pueblo. Comí herada por el pueblo. Sí. Compré hasta en una farmacia. Fui a un supermercado. Acabé. No, República Dominicana es... Acabé. Se pasa súper rico. Sí. Y más y bajas con... Gol, Travill. Ah, muchacha. No, no. Si yo se lo recomiendo a la gente, yo se lo digo. Dime las atenciones de Eduardo. No, qué te puedo decir. Dime las atenciones de Eduardo. No, qué te puedo decir. Yo la verdad que me sentí en las nubes. Es espectacular. Yo he ido otras veces a República Dominicana, pero yo se lo dije a mi gente, yo he venido otras veces porque no me voy a hacer ahora la que nunca fui. Claro. Pero la verdad que ahora, viajando con ellos... Súper bien atendida, súper bien asesorada, él... No, es que él va contigo, ellos te despiden ahí en el aeropuerto. Así es. Ellos, cualquier cosa ya, la verdad, que para mí son lo máximo. Lo máximo. Y si quieres viajar con Gol Trave, ya tú sabes, llama al 305-305-5275. ¿Con qué te pasabas en un congo? Gol Trave. Señor, que hay fila. ¿Qué deseas? Rico. Señora, ¿ustedes creen en amor a primera vista? Bueno, claro. Yo no creía, pero es que están perfectos. Vamos, Rico. ¿Aquí? No, 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 señora, un rico, un cigarrillo rico. Ah, a eso te refería, claro, claro. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? ¿Ya no tienes problema? Ahora tienes una solución para hablar con los estudios. Llamada Real. Descarga la aplicación de Llamada Real. Es sencillo, la bajas, todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu gente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamada, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es Llamada Real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada Real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana paso por Presidente y me llevo esta cerveza. La cerveza Bro. A mi jevito le encanta. Y espero que se la pruebes, te va a gustar. Aquí la tienes cerquita, la tienes a mano. Y un sabor espectacular. Presidente Supermarket. Ají verde. Dos libras, un dólar. La siempre rica y deliciosa papaya. Dos libras por un dólar. Boniato cubano. Tres libras por un dólar. Omnijón papel de baño. Dos arroyos. Dos noventa y ocho. El rico pilón café expreso. Uno noventa y ocho. Aceite de oliva Sunflower. Dos litros, cinco noventa y ocho. Músculo de pollo con hueso fresco. Cincuenta y ocho centavos la libra. Costilla de cerdo fresca. Uno noventa y ocho la libra. ¿Qué va? No puedo con la pierna esta. Pierna de cerdo fresca. Noventa y ocho centavos la libra. Presidente Supermarket. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito, el mío. Sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Que swing tiene este. Cafecito, el mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Que swing tiene este café. Eso. ¿Qué consigo? Con carne y su razón. Con su salsa impresionante. Pero dé parte de la. Pues, señores, espero que me haya quedado bueno. Porque he trabajado. Que es una barbaridad. Ay, no. Estaba ensayando para cuando yo tenga mi programa de hacer espagueti. Y de papitas fritas. Voy a hacer un programa de papitas fritas y espagueti. Óyeme, Cari. Hoy no hemos saludado. Ah, no. Mija, saluda a mi gente ahí. Nos hemos saludado. Y la verdad que tú tienes un pelotón muy cariñoso. Claro. Muy fiel. Que siempre está ahí esperándote. Y no se puede dejar de saludar, mi amor. Por supuesto. Está Segrit Castiblanco. Está Lilia Martínez. Jennifer Fernández. Edna Smith. Está Evelyn Osorio. María el Espósito. ¿Quién más? Lee Enrique. Reinaldo Santos. ¿Quién más por aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? El Canal de las Emociones. Dice también. Celsa. Y bueno, un beso. Mari G. Yuliseta. Mira, Mari G. Yuliseta. Anita P. Anita P. Bueno. Señores, gracias siempre por estar conectados. De verdad. Por este cariño que le dan a Cari. Que siento que es mío también. ¿Sí o no, Cari? Obvio. Obvio. No, si ahorita. Fíjate tú que cuando tú no estás, me escriben. Cari y Lili. Ay, ¿verdad? Sí. Es que a veces no puedo venir, señores, porque tengo otras cosas que hacer en el show de Carlucho. Exacto. Y entonces andamos como locos, pero bueno, yo mientras que pueda. Yo la paso muy bien aquí. Vaya, cojo mis libritas. No te voy a decir que no, porque en cámara me porto como toda una princesa, pero cuando cierra el show, soy el príncipe comiendo. ¿Me entiendes? Es que, señores, ¿quién se puede resistir? A la sazón de Cari, mi vida. No, estarla viendo ahí. Óyeme. Y el olor, esa pulpeta que no es capaz. No, todavía me acuerdo de eso y me lleno. Mi gente, miren, quería explicarles, que les dije ahorita, del ají cubanela, que es el que lleva, aunque yo también le eché el pimiento rojo, pero este es el ají que lleva, que también lo pueden encontrar en Presidente. Ese es el precio. Este es, sí. El precio de dos, porque supongo que ahí venía ahorro. De dos, aquí venía el otro. ¿Ochenta y cinco centavos? Ajá, es este. Pero de verdad que el Presidente prácticamente regala las cosas. Bueno, yo te voy a decir a ti con honestidad, que en Presidente las cosas son muy baratas. Sí, chica. Obviamente, eso mi gente lo sabe, porque yo siempre he ido a comprar al Presidente. De verdad que sí. Yo voy a comprar a otro supermercado sin propaganda, sin nada. Yo voy a comprar a otro supermercado una cosa que me haga falta de momento, ¿ves? Exacto. Por ejemplo, a veces que salgo del trabajo y entonces me hace camino a otra cosa. Te hace camino, exacto. Y necesito una cosa, sí. Pero es una cosa. Yo por lo regular, sí. Pero yo por lo regular, lucho los especiales del Presidente en el flag ese que te llega toda la semana a la casa. Muchas gracias. Y olvídate de eso, ¿ok? Presidente. Bueno, Cari, y hablando de Presidente, ¿a cómo está el café mío en Presidente? Ah, dos por tres dólares. ¿Dos por tres dólares? A uno sin tres. Una ganga. Dime qué es el café que tú compras. ¿Hay ningún paquetico por ahí para calentar? No, hay uno, pero está abierto. No se debe enseñar así porque no está bonito, ¿me entiendes? Porque aquí tomamos mucho café, señora. Aquí Renan, el señor que hace las tarjetas y que lleva todo lo que es la publicidad, hace café cada tres horas, ¿me entiendes? Y entonces no nos damos abasto. Es verdad, si yo he tomado como cuatro veces café hoy. Viste, hace café. Entonces el café mío es tan rico, ¿eh? Que se toma y se toma y se toma y se toma y se nos acaba. Ya. Pero, pero, Cari me va a prometer a mí que el próximo lunes ella me va a esperar con una taza de café aquí. ¿Y tú? De café el mío, señores. Lo puedes buscar en Amazon, en Ebay, lo puedes buscar por la página web www.cafemio.com en Presidente, en Sedano, y todo. Es que está donde quiera, ¿ves? Donde quiera, donde quiera. Si tú no consumes café mío es porque no quieres consumir el mío. O sea, mi café. ¿Llevaste esta año? No, chiqui, como me lo tuvieron allá. Yo fui más, a mí me dio más fuerte que a ti porque yo arranqué la República Dominicana con un cafecito. Mira para eso. Y allá, tú sabes que allá nos reunimos en la plaza de Callao con los cubanos que viven, o sea, que estaban ahí, que viven en Madrid, que les quedaba más cerca ir a vernos. Y una de ellas nos dijo, ¿no trajeron café mío? Dije, coño, qué fallo. Tenía que haber llevado café y regalarle para que probaran, porque allá es un poco más difícil que llegue. Pero bueno, por eso, aprovecha. Tú que estás aquí, tú que estás cerca, tú que lo puedes comprar, cómpralo. Café el mío, café con café el mío, café. Que no carezca, no carezca. Y si te guías por Lili, ya tú sabes. ¿A dónde es que lo voy a encontrar Lili? En Sedano, en Mercado Presidente, en Ebay, en Amazon, en la página web. Web oficial, www.cafemio.com. Bueno, vine acá, y ya he probado tu café, el café es tuyo. Yo tengo tanta energía, ¿eh? ¿Y qué me dijiste del aguacate el mío? Entonces, pues, estoy esperando que me traje. Y qué amarillito. Mira, es que el otro día, como me lo comí tan rápido, ni le vi el color. Pero este es el bueno. Este es el bueno, el bueno, el bueno. ¿Y ese dónde lo puedes encontrar? En Casa de Cari. En el patio de la Casa de Cari. Yo espero que tú tengas ese patio bien resguardado, porque cualquiera se te cuela ahí a robarte los aguacates. Ay, Lilita. Esta Lili no es fácil. Mira cómo me está quedando mi arroz. Ay, cómo huele, señores. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Hasta dónde me vas a llevar, Cari? ¿Hasta rodar por las caderas? Ya con la candela bajita, esperando que ablande bien. Súper, súper. Queda así azopadito, ¿verdad? No, todavía tiene que secar más. Ah. Todavía tiene que secar más. ¿Cuántos minuticos más o menos? Para que termine de ablandar. Bueno, es que como le puse la candela tan bajita, todavía está medio... ¿Y eso lo puedes hacer, después que tú hagas toda esa mezcla, lo puedes poner en tu olla rosera, para que se haga en la olla rosera o cómo? No, esto se hace, o se hace aquí o se hace en la olla rosera. Pero yo quise hacerlo aquí por el problema de que en lo tradicional allá no lo hacen en la olla rosera, ya lo hacen en la olla rosera, ¿me entiendes? Exactamente. Por eso fue que yo quise hacerlo aquí. No, para que se vea mejor y todo eso. Ajá, para que mi gente viera mejor como era. Pero queda rico. Sí. ¿Y este esquema está allá? ¿Todavía no está blando? No, todavía. Esa leche de coco... Bueno, señor director, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a irnos... Diga usted, porque quedan unos minuticos para que se ablande. Vámonos entonces a un corte comercial, ¿qué tú crees? Estaría perfecto. Señores, miren estos cortes comerciales, qué buenos están, no se los pierdan, ya ven. ¡Gracias! 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 Señora, ¿usted cree en el amor a primera vista? Bueno, claro. Yo no creía, pero es que es tan perfecto. Vamos, rico. ¿Ah, aquí? ¡No! Señora, un rico, un cigarrillo rico. Ah, a eso te referías. Claro, claro. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los estudios. Llamada real. Descarga la aplicación de llamada real. Es sencillo, la bajas, todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu gente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamadas, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es llamada real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana paso por Presidente y me llevo esta cerveza. La cerveza Bro. A mi jevito le encanta y espero que si la pruebes te va a gustar. Aquí la tienes cerquita, la tienes a mano. Y un sabor espectacular. Café, el mío. ¡Vamos! Cafécito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Cafecito es mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Que swing tiene este café. Bueno, señores, gracias por esperar en este corte comercial. Y ahora sí van a ver cómo me ha quedado este arroz con gandules. Fue una receta que yo aprendí por allá por el año... ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! Estás mandada. ¡Liván, pero porque tú no me avisas que ella va a entrar! ¡Anda! Ay, Karin, no, yo estoy repasando. Acuérdate que voy a abrir un canal de papitas fritas pronto. Le voy a enseñar mil maneras de freír papitas. Y estoy ensayando. Ah, yo creo que estaba soñando con aviones. Estoy ensayando. De aquí a que yo aprendo a hacer ese arroz, falta, falta todavía. Bueno, mi gente, mira, Lili, esto está a punto de caramelo. Y lo rico que huele. Esto está espectacular. O sea que yo sí he comido, yo he comido ese arroz en República Dominicana. ¡Claro, niña! En República Dominicana. ¡Claro! Sí, pero seguro no, como el tuyo. Ninguno. Mija, si ellas me enseñaron a hacerlo, yo espero que haya hecho una digna representación. Claro, que sí estoy segura. De el arroz con gandules y coco de República Dominicana. Si fallé en muchas cosas, bueno, ustedes me disculpan. Yo lo hice con mi mayor espíritu de la receta que me dieron. Y tratando de hacerlo semejante de ustedes. Estoy segura que si las personas que te enseñaron a hacerlo probaran este arroz, se sintieron muy orgullosos de ti, Kari. Lo único que cambié fue el arroz. Allá se hizo con otro arroz. Y aquí yo lo hice con arroz. ¿Qué arroz es que se hace allá? Con arroz, niña, lo hice. Bueno, allá no se le marca el arroz. Ah, pero bueno, el arroz como era laquito, redondito. No, era largo, era arroz. Ah, bueno, este es muy parecido a este de nosotros. Y aquí yo lo hice con el arroz. Ahí para mí está bien, ya ahí estoy bien. Sí, ya está bien. Para mí ahí ya está bien. Ah, está bien. Bueno, vamos a echarle estos ajicitos para que ya queden con los ajicitos. Ay, qué lindo se ve. No, se ve lindo y la verdad que queda muy rico. Yo lo había hecho en mi casa, arroz con gandules, pero, apaga el fuego con Lili, pero nunca, la verdad, lo había hecho con leche de coco. La verdad que jamás lo había hecho con leche de coco. Está espectacular, señores. Huele exquisito. Está muy sabroso. Espero que les haya gustado y, obviamente, si le ponemos unas tajaditas de aguacate, de la mata, de aguacate, el mío, y la ponemos unas tajaditas de aguacate, el mío, les va a quedar espectacular. Eso va a un party, señores, para irte antes, comer esto y después irte para el party. Ah, después irte para el party. Ah, está bien. Eso te aguanta, eso te aguanta toda la alcohol que tú quieras. Muchacha, muchacha. Mira, miren qué lindo queda, señores. El color queda espectacular. Como ven, no le echamos nada de color, solamente un poquito de salsa de tomate. Mira. Ese color lo coge porque hay gandul verde y gandul seco. Que el gandul, a mí me gusta hacerlo cuando yo lo hago en la casa sin la leche de coco, me gusta con el gandul seco porque me gusta que quede de ese color. Como amarillo, exacto. Ajá, no. Como el arroz amarillo de nosotros. Como el arroz, no, así queda, Lili. Lili, tú estabas con el sabor y los colores, tú veniste y perdías, perdías en España. Eso parece un arroz amarillo de nosotros. Lili, eso está como un congrín más o menos desteñido, como un moro más o menos desteñido de frijoles colorados. Bueno, ok. Lili, ¿qué te está pasando? ¿Y lo que te dice el director? Sí. Ya él me está haciendo así, de lo más lindo, así como las princesas, así para comerse el arroz. Los dejo a mi gente, a mi gente de República Dominicana, espero que le haya hecho honor a su recera y a mi gente de aquí, bueno, pues que lo hagan, que estoy segura que les va a gustar. Segurísimo. Un besotote, los quiero mucho y chao. Nos vemos el lunes, pasillito, vamos, pasillito. Un besotote, los quiero mucho. 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 Gracias por ver el video.